Oye Ale, estoy muy aburrida ¿Por qué? Porque ya no quiero ver más TV, ya no quiero comer más, ya no quiero meterme en la piscina, ya no quiero nada, no hay nada que hacer hoy ¡Te tengo la actividad perfecta! ¿Qué actividad? Podemos ver televisión mientras comemos, mientras nos bañamos en la piscina ¡No! Pero estás diciendo todas las cosas que te dije que no quiero hacer Entonces podemos acotarnos a ver el sol Miren, te está lindo el sol, así me está quemando los ojos No quiero, no quiero, es que mira, no, y además... Estoy aburrida Bueno, pues si estás aburrida, entonces me voy, no disfruta de mi compañía, chao Pero justamente por tu compañía debemos decir algo, hay que decir algo ¡Ya sé qué podemos hacer! ¿Qué podemos hacer? Podemos agarrar esos triciclos, ponerle gasolina donde no tiene Y irnos a andar al mundo, ¿te parece? Sí, no No Bueno, pues entonces yo ya me voy Morita, primer destino ¿A dónde te vas? A ver, ¿a dónde vas? ¡Perú! ¡Vámonos! ¡A por las palomas! Ale, ale, ale ¿Qué pasó? Deja que la moto Oye, por cierto, antes de nada, sígueme, sígueme, sígueme ¡Voy, voy, 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 voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me va de aquí, Ale ¡Súper salto! ¡Súper salto! No vas a llegar a la próxima Ale, mira para allá, mira para allá ¡Una mitad de likes! ¿Cuántos likes para el próximo video? ¡Cien mil likes! ¡Cien mil likes para otro videíto más! Así que no se olviden de dejar su like y suscríbete ¿Cómo que cien mil likes? ¡Ah, ah, 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 eh, 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 cien mil likes menos noventa y nueve mil ¿Cómo que? A ver, mejor de que me den un like, ¿no? ¡Ah, ah, dos! Mejor dos, ¿cierto? ¡Dos likes para otro próximo video! Así que dejen su like y suscríbanse para más videos como estos Y, 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 oye ¿Ya te suscribiste? ¿Pacho? ¿Ya dejaste tu like? Sí, ya lo hice ¡Ay, qué fácil! ¡Es mentira, no lo he hecho! ¡Oye, hazlo! ¡No, no, no! ¡Hazlo! ¡Bueno, pues ya lo hago, ya lo hago! ¡Ah, jaquita, ya lo hice! Así me gusta Oye, pero seguimos sin resolver las dudas de qué vamos a hacer No sabemos qué vamos a hacer Aunque nosotros no somos los únicos en este pueblo, Moretaquita Hay más gente, ¿cierto? Sí, está Terni por allá Timo, qué bueno está ¿Por qué? Timo, ya está un poco dormido, ¿no? Sí ¡Spartor! ¡Spartor me está cayendo muy bien, ¿sabes? ¿Y si le hacemos algo? Ese, 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 sí Vamos, aprende a hablar, tonta, vámonos Vente Ok, ya no quiero nada, me voy ¡No! ¡Oh, bueno, ven! ¡Ya, pues me puedo callar! ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos...? ¡Oh, ya sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué le modos! ¡Ale, ale! ¡Ay, no le está haciendo mecánica a las motos, Morita! Escúchame, ven, 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 ven ¿Qué, qué, 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 qué? Tengo estos diamantes, dame un pico, dame un pico de diamante Necesitas un pico Sí, un pico, dame Toma, un pico de diamante, toma, toma ¿Tienes, dame un pico de diamante? Acá está Acá está ¿Mira este pico? Tú vas a poner esto Me lo agarro, agarro, agarro Lo vas a poner No agarro, no agarro, agarro Vas a decir que hemos encontrado un diamante ¿Y qué lo tiene que pisar? Sí, sí, sí Ponlo ahí Vale, vale Aquí, aquí Y si vamos a dar por aquí Son diamantes Sí, sí, sí Sí, sí, dale, dale Espartor Ah, dime, mande ¿Qué te haces todo? Espartor, ¿vos sabes la noticia que queremos? ¿Qué queremos? Sí, Espartor Hemos encontrado diamante en tu casa Sí Y son los diamantes de Minecraft Toma Sí Rómpelos, rómpelos Pícalos, pícalos 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 Apúrate, son los diamantes Oye, hay que ir de la casa Ay Ay, casa Mira dónde cayó ¿Por qué llegues aquí? Ay Míralo, míralo Hola, Espartor ¿Cómo estás? Oye, Espartor queda un poquito Ay Ay, Espartor, bájate Ay Salud Tata, tata, tata Me dio alergia Ay, me voy a cuidar ¡Aaah! ¡Mora! Sube, Mora Mira, te voy a hacer un caminito, Mora Ay Ay Toma, sube, sube No puedo subir ¡Ey, diamante! Estoy bugueada ¡Aaah! ¡Uno, cómo! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ya basta! Subamos, por favor Ok, ya no voy a minar diamantes Ey, ya he ido Espartor No, no, no ¿No te molesta que te hayamos dejado sin casita? Por dos Me quedé con diamantes Ah, no No tengo diamantes, ¿verdad? ¡Ah, no, no! Como que no tiene, ¿no? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuidado, Espartor! ¡Ya, Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor! Mora, Mora, Mora ¿No crees que te estás cagando con él? ¡No! ¿Qué está pasando, Espartor? ¡Sí, la cargó! ¡Espartor, no te vayas! ¡No! ¡Oh, my God! Ya no quiero nada, me voy ¡Espartor! 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 ¡No, Mora, para, para! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡No! ¡Espartor! ¡No! ¡No, Mora, 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 Mora! ¡Ay! ¡Tengo un problema! ¡Amigos, por favor, revivan! ¡Amigos! ¡Ay, ay! ¡Hola, Espartor! ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el bien? ¡Ah! ¡No! ¡No te vayas, por favor! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Oh, my God! ¡Ali, Ali! ¡Me voy a enojar! ¡Ali! ¡Me voy a enojar! ¡Me voy a enojar! ¡Váyase! ¡Me voy a enojar! ¡Ay, gracias! ¡Ali, dame bloques normales, por favor! ¡Que no sean como este diamante! ¡Listo! ¡Dame bloques normales! ¡Ahí está! ¡Graciaaaas! ¡No, Mora, Mora! ¡No, Mora, Mora! ¡Para, Mora, Mora, Mora! ¡No crees que es pasarse! ¡Mora, Mora, Mora! ¡No crees que es pasarse! ¡Mora! ¡Ok! ¡No, ahora ya no son mis amigos! ¡Lo puedo ignorar! ¡No! ¡Pero yo qué he hecho! ¡Es Mora, Espartor! ¡Ali, vi, vi, vi! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Toma, toma, toma! ¡Usa ahí, se usa ahí! ¡Y a lo mejor! ¡A ver cómo se usa esto! ¡Y dale click, dale click, dale click ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Acercate, acércate, acércate! ¡Pero no! ¡No pasa nada! ¡¿Cómo? ¡Dale, qué? ¡No te pasa nada! ¡No, espera! ¡Estoy aquí haciendo los poderes mágicos! ¡Jama, jama! ¡Jama, jama! ¡Jama, jama! ¡Ay, ay! ¡Hay que acercarnos a él! ¡Hay que acercarnos a él! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Espartorcito! ¿A dónde se fue, Ale? ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Espartor! A ver, abramos su casa. ¡Espartor, ¿dónde estás? Estoy abriendo su casa para ver dónde está y no lo veo. ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Aquí está! ¡Hola, Espartor! ¡Ale, vamos, ven! ¡Sígueme, Ale! ¡Espartor! ¡Ya, Ale, estoy al lado tuyo! ¡Espartor! ¡No te vas! ¡Espartor! ¡Hola! ¡Rómpele el suelo! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Hola, Espartor! ¡Espartor! ¿Espartor? ¿Por qué? ¿Por qué hay una calle aquí debajo de esa ciudad? No sé qué está pasando. ¡Espartor! Pero, Ale, yo creo que Espartor no se está ignorando. ¡Mora! ¡Súper velocidad! ¡Corre, corre! ¡Atrápalo! ¡Y tráelo por aquí! ¡Tráelo por aquí! ¡Espartor, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Allí está al frente tuyo! ¡Pero tráelo por aquí! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Ay! 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 ¡Ale, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡No me lo tiraste a mí! ¡No! ¡Se murió! Oye, ¿no crees que Espartor nos está ignorando? Oye, yo creo que sí. ¿Tú crees que nos hayamos pasado? ¡Ay! ¡Hola, Espartor! Mira, amiga. Yo creo que sí nos pasamos. Ya, era bromita. Es que la bruja nos dio este pico. ¡Espartor! ¡La bruja nos dio este pico! ¡Espartor, Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué marchó! ¡Ay, Ale, dónde estás! ¡Mente para acá! ¡Vente para acá! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh! ¡Espartor! 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 ¡Aquí está, aquí está, aquí está Espartor! ¡Espartor! ¡Se está metiendo a la cárcel, se está metiendo a la cárcel! ¡No, Espartor! ¡Estoy a cárcel! ¡Espartor! ¡Pero deja de correr, Espartor! ¡Por favor! ¡Espartor! ¡Hablemos un rato, porfa! ¡Que esto no es un atrapa a la bestia, Espartor! ¡Vamos! ¡Esto no es un atrapa a la bestia, Espartor! ¡Espartor! ¡Detente, por favor! ¡Espartor! ¡Pues no importa! ¡No cierran las puertas! ¡Pues nos la abrimos a huecos! ¿Usted sabe? ¡Pero, pero, a ver! ¡Espartor! ¡No puedes dejar de correr! ¡Por favor, Espartor! ¡Mora esto! ¡Esto le va a salir muy caro a la gobernación, Mora! ¡No destruyas todo! ¡Pero es que es Espartor que no se deja de correr! ¡Si dejase de correr! ¡Podríamos, por lo menos, intentar entender qué está pasando! ¡Ay, me voy a morir de tanta cosa! ¡Sí, porque Espartor te está corriendo, ¿sabes? ¡Yosain vos le gana! ¡Ya! ¡Ey, ya! ¡Ahí estás! ¡Se mató! ¡No, se mató él otra vez! ¡Se mató! ¡Sí! ¡A ver, traes Espartor aquí! ¡Ale, Espartor! ¡Ale, Espartor! ¡Ay, sí nos está ignorando! ¡Y, sí, sí te sigue corriendo! ¡Se lanza! ¡Espartor, ¿cómo te explico? ¡El niño es inmortal, ¿sabes? ¿Qué, qué? El niño es inmortal, se lanzó como de 10 pisos y no le pasó nada, ¿sabes? ¡Mira, mira lo que tengo! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¿Eso es un anillo? ¿Para casarse? Ponlo al lado, ponlo al lado de Espartor Ponlo al lado de Espartor ¿Qué es esto? ¡Mira, ponlo al lado de Espartor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hola, ¿dónde estamos? ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale! ¡Estoy acá abajito! ¡Hola, Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor nos está ignorando! ¡Espartor nos está ignorando y si... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, yo creo que se flotó todo ¡Oye! ¡Espartor! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? Creo que ya nos pasamos un poco con él ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si le pedimos disculpas? ¡Nah! ¿Qué disculpas? ¡Sigámoslo molestando! ¡Espartor, eres un tonto! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué pasó? Mira, lo molesta... Oye, ¿dónde está? No sé, vamos a buscarlo ¿Dónde estás, Espartor? ¡Espartor! Ahí se cayó el techo ¡Espartor! ¡Espartor! Ahí está ¡Ya hay que pedirle disculpas! ¡Ah, mira, aquí está hoy, Espartor! ¡Espartor! ¡Bueno, Espartor! ¡No te esculpamos! ¡Es la bromita! ¡Es la bromita! ¡Tu casa va a volver a la normalidad y todo! Porque es un pico mágico de la bruja ¡Sí, Espartor! Solamente en cinco minutos se destruye todo Pero luego de cinco minutos se construye todo como antes ¡Espartor! ¡Sí! ¡Nos perdonas! ¡Espartor! Mira, te doy dos dólares ¡Te doy tres! ¡Es que yo! ¡Cuatro! Yo creo que de correr tanto lo dejó cansado, ¿sabes? Que no habla ¡Me está devolviendo el dinero! Oye, sí, Espartor, ¿por qué no estás hablando? Puedes hablar, la cosa es ignorarnos, sí Pero no quedarte callado ¿Sabes, Espartor? ¡Espartor! ¡Oye, Ale! ¡Me está ignorando de manera muy seria, ¿sabes? ¡Sí, sí! ¡No está entendiendo! ¡No, no está entendiendo! ¡Oye, Espartor! ¡Espartor! ¿Quieres? ¡Ah, pues, güey! ¡Espartor! ¡Gracias! ¿Y por qué no se ignora? Ustedes, Atran Déjeme tranquilo Está enojado con nosotros Ya, se sale ¿Qué tomas tú? Estoy tomando agüita Estoy yo, 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 yo Estoy cansado, Morita ¿Estás cansado? Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Y se mató ella misma, ¿sabes? Mori ¡Ay! Bueno Como Espartor nos ignora Y nos va a perdonar Luego, luego De que la casa Este era la normalidad Y fue una pequeña venganza De lo que nos hizo La vez pasada Así que no se olviden De dejar su like Y suscríbanse Y por favor Díganle a la bruja Que ya no nos dé esto Esto es mucho poder Para nosotros Este pico Es mucho poder Me tienta Bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Bye, bye!